Vamos a trabajar en siete ejes principales para lograr una provincia que ofrezca iguales oportunidades a todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que vivan. Una provincia que sea solidaria y priorice los intereses de los más débiles. Una provincia dinámica e innovadora, abierta a nuevos modelos productivos para acelerar el desarrollo. Sostenible, que garantice nuestra calidad de vida y la de nuestros descendientes. Con una nueva cultura de la igualdad queremos hombres y mujeres libres e iguales. Con memoria democrática no se trata de olvidar sino de reconocer para reparar y comprometida con la cultura, el deporte y las tradiciones porque en nuestros orígenes está nuestra identidad.